Y aquí estamos en el living para hablar de algo novedoso. Sí señor, primera vuelta ciclista femenina, que es la primera en Uruguay, la primera en la región. Juan Berner, bienvenido. Y también tenemos a dos de las ciclistas. ¿Dónde está? ¡Ah! Paola y Mariana. Ya la perdí. Paola y Mariana, bienvenido a los tres. Muchas gracias. Mariana y Yarsa, Paola López. Bueno, y cuéntenos. Arrancamos por ti, Juan. Bueno, gracias por la oportunidad, Miguel y Fito. ¿Cuándo arranca esto? ¿Para cuándo es? Es el 26, 27, 28, 29 de enero. Va a ser en la ciudad de Minas y se va a transitar por La Valleja, en las rutas de La Valleja. Sí, ahí. ¡Ah! El lindo departamento. ¿En las 60? Exactamente. Esa etapa la suben el segundo día. Las 60, bueno, las chicas se están entrenando para eso. Son cuatro etapas. Son cuatro etapas, sí. En el tercer día, el sábado, tenemos una contrarreloj individuales, doble jornada. Por la mañana van a Villa Serrana y vuelven. Y a la tarde hacen una contrarreloj individual de nueve kilómetros desde Minas a Arequita. ¡Ay, qué lindo! Exactamente. Esto nació por la necesidad de que veíamos de que necesitaba un espacio, una carrera por etapa a las chicas, que viene creciendo muchísimo el ciclismo femenino. Muchas se han volcado del mountain bike a la bici de ruta. La puerta de entrada es la mountain bike. Y, bueno, en Argentina había uno, un tour femenino, este año 2017 no se va a realizar. ¿Son etapas de cuántos kilómetros promedio? Y tenemos la más larga, que anda alrededor de 90 kilómetros. 90 kilómetros y después alrededor de 70 kilómetros. Exactamente. Vamos a arrancar, Mariana. Bienvenida. Yo soy de Maldonado y participo en el equipo de las Esteñas, de la agrupación ciclista de Punta del Este. Fuimos el primer equipo en Uruguay de formarse femenino este año. Con esa iniciativa también se han formado más equipos. Y nos juntamos para competir, pero especialmente por un tema de que no había ciclismo y corriamos con hombres. Y, bueno, se nos fue dando lugar también de tener nuestra categoría a través de la federación. Y, bueno, hemos ido corriendo en diferentes lados del país. Y también hemos podido competir afuera. Eso que también nos dio cierta experiencia para poder ver cómo se maneja. Sí, 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 competir. Es poquito lo que pudimos hacer, porque la verdad que también, digo, los recursos nuestros, digo, hacemos lo que podemos. Sí, me imagino. Porque mirá la ignorancia total. O sea, que en las vueltas ciclistas, en las vueltas de América, son todos hombres. Todos hombres, claro. No compiten mujeres. No, no. No, digo, es un problema del continente, ¿no? Porque en Europa hay, obviamente, ciclismo femenino. Claro, claro, sí. Acá, en la parte sur, digamos, se está desarrollando. En Argentina, como había el tour en San Luis, estaba creciendo. Tendría que decirlo, ciclista masculino. Claro, no, sí, sí, siempre masculino. Vamos a sumar a Paola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Tú de dónde eres? De Maldonado también. De Maldonado también, mirá. Nacida en Rocha. Tú, ciclista Maldonado. Nacida en Rocha. O sea, que somos fotorraños. ¿En la ciudad mismo de Rocha? No, no, en Las Canas. En Las Canas, mirá. Ay, qué lindo. Ahí nació mi madre, pero hace 300 años. Un beso para Las Canas, para la gente del hospital, divino. Sí, perdón. Bueno, y arrancaste como un hobby, ¿cómo arrancaste con esto? Sí, yo arranqué de ruta hace cuatro meses, también por apoyo de mi pareja, que era ciclista también, de mi cuñada, que también fue, que hace muchos años que hace también ciclismo. Porque además, la bicicleta, ¿cuánto cuesta una bicicleta? Digo, ustedes me dirán, hay varios precios, pero... Sí, hay de todo. Pero, sí, sí. Una buena bicicleta, ¿qué vale? Sí, unos de 3.000 dólares para arriba. Ah, que 3.000 dólares para arriba, sí. Y se te puede hacer pelota en una carrera. Sí, también. Ay, no, me lo he olvidado. Y que, ¿de números podemos hablar? ¿Cuántas hay en Uruguay? Federadas, o lo que fuere. Sí. Cuando empezó, esto es muy positivo, porque cuando empezó el año eran 18, 20. Bueno, Codecam Nacional, que es la que se encarga de hacer las categorías menores, de ciclismo menor, le hizo un fixture en la temporada, y bueno, se fueron sumando. Y apareció la propuesta que hicimos a la Federación Ciclista Uruguaya, y tuvimos el apoyo de realizar en enero el Tour Femenino, y bueno, hubo mucho entusiasmo de las chicas, empezaron a sumar, las que tenían bicicleta de mountain bike compraron las de ruta. Obviamente que falta nivel, ella, o sea, el nivel no es el excelente, pero eso se va a ir agarrando con el tiempo. Mejor es más fácil ganar. Y hoy ya tenemos más de 50 ciclistas federadas de ruta. Sí, es muy positivo. ¿Y qué expectativa tenés para la vuelta? ¿Cuánta gente se va a notar? Y vamos a contar con un pelotón de 100, 110 chicas. Sí, sí. Argentinas vienen, 40, 50 argentinas vienen. Bueno, yo le reto a Adriana Peña que por lo menos haga alguna de las salidas. Sí, sí. Aunque se baje después a la esquina. Cuando arranque, esa controlada que baja de repente hasta la salida. La música de la vuelta ciclista. Adriana, estás culminada a hacerlo. Sí, 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 por supuesto que la vamos a hacer. Y están entrenando fuerte, me imagino. ¿Tú hacías cuatro meses nada más? Sí, cuatro meses, sí. Porque hace ocho meses fui mamá. ¡Opa! Entonces tuve que esperar un poquito y arrancar de nuevo, sí. Ah, pero antes ya hacías ciclista. Sí, yo vengo del triatlón, después me tiré a la montaña y ahora para la ruta. Estoy pasada por... ¿Y en tu caso? En mi caso es diferente. Yo hace dos años que arranqué a hacer ciclismo, no tenía ni noción. La verdad no agarraba la bicicleta ni pasé a los mandados. Y por un tema de salud, empecé a hacer ciclismo. Pesaba como 80 kilos, trabajaba todo en una oficina y lo empecé a hacer como montaña. A correr en la rambla, a salir y después lo tomé como un desafío. Arranqué corriendo con hombres y eso me entusiasmó más porque era más exigente. Y hoy en día sí, compito con hombres y gracias tenemos nuestra categoría y podemos correr entre mujeres. ¿Estás hablando de qué edades? ¿Es piso de edades y techo de edades con mujeres? Es de 18... En adelante. En adelante, pero autorizamos unas chicas de 17 años con la autorización expresa de la federación de su país. Tanto la de Uruguay como de Argentina que van a venir unas chicas que andan muy bien. 17 años ya casi están para competir en las mayores. Ahí ya las veo en unos años compitiendo contra los hombres y ganando. Lo que estamos viendo ahí es la vuelta del Codecam que se realizó el 17 y 18 de diciembre en Aguas Corrientes, Canelones. Y era un pelotón de 36 chicas, algo igual e inédito, ¿no? Nunca había habido un pelotón de 36 entre uruguayas, ¿no? Ahora le vamos a sumar a todas las extranjeras que de Brasil también vienen. ¿Equipos en Montevideo hay? ¿Equipos? No, en Montevideo no. Siempre el interior, la cantera del ciclismo. Ignorante total, ¿la bicicleta es la misma o tiene alguna diferencia con la de hombre? El tamaño, es más chica. Es más chica. Es más chica. Y alguna geometría en su cuadro por el tema de ser mujer, pero igual acá lo de mujer llega muy poco, recién ahora. Digo, en mi caso yo ahora sí yo tengo una media de mujer, un cuadro de mujer, pero antes era de hombre. Y hasta qué edad más o menos van a estar, ¿tenés idea o no? Y sí, hay unas chicas de minas que tienen 52 años igual. ¡Opa! Sí, sí. La verdad es que le dijiste chica, pero... Sí, sí, le mandamos un saludo a las minuanas. La directora del turismo también puede salir en la carrera, no me acuerdo ahora el nombre. Sí, sí, la podemos... De la Intendencia de la Valleja. Sí, es divino. Sí, hacer que vaya. Y bueno, viene un equipo de España también que tenemos un cotarraño Héctor Rondán, que es ciclista. Que va a competir también ahí. Trae un equipo de España mixto, con chicas de Bolivia. Está una uruguaya también participando en ese equipo. La primera uruguaya que es contratada por un equipo extranjero también se da esa... El ciclismo tiene... Acá tenemos un ciclista más que este... Tenemos a Miguel Gutiérrez, el cabeza así. Miguel Gutiérrez, pero el ciclismo precisa dos cosas. Obviamente resistencia, física, pero manejo. Porque un pelotón que entra a una ciudad a 40, 50 kilómetros por hora viene en 40 o 50... Te quedaste corto, en 40, 50. Entra en las 60, 65. Exactamente, pero ya está. Viste que no quise... Sí, sí. No es para cualquiera. No es para cualquiera. No lleva mucho. O sea que también eso lleva a entrenamiento también, ¿no? Sí, hay que tener cierta conducta, la verdad. Según no portarse bien, pero además... No, conducta en el sentido de tener cierto entrenamiento, alimentación, preparación, enfocarse a carreras. Digo, lleva todo un proceso que uno, con nosotros como mujeres también, es un desafío incluirlo en el día a día. Porque nosotros tenemos actividad. ¿Cómo es la alimentación? Y tratar de comer bastantes carbohidratos, proteínas, aminoácidos, comida, carne y pollo. A ver, a eso te iba a decir, poneme los ejemplos porque yo no entiendo nada. Pasta y pollo es un básico. Pasta y pollo. Sí, es un clásico. ¿Las concentraciones? Pasta. ¿De qué salen a la ya? La gente si quisiera ir ese día específicamente para ver. ¿Salen todas desde la ciudad? Sí, le vamos a contar un poquito las etapas. Todas se van a alargar a las 8 y media de la mañana. Así que a las 8 y media. Del jueves 26 de enero, se va a alargar desde Minas, se viene hasta Solís de Mataojo, se regresa a Minas, se pasa por Minas, se agarra a la izquierda y se va a terminar a Arequita. Ellas hacen un promedio de 36, 37, 38 por hora, así que esa etapa de... son dos horas y tantos, ¿no? Bien. Al otro día se larga 8 y media también del puente a la salida de Minas de Ruta 12, se va a un tramo de Ruta 12, se agarra a Ruta 60, se sube el ramallo. ¡Epa! Sí, no se llega a Pan de Azúcar, se regresa antes. ¡Eso es! ¡Papá, bolas ya resumlan! No se llega a Pan de Azúcar, se regresa antes para no sumarle tantos kilómetros porque, bueno, la primera edición, la segunda quizás le asumimos un trato. ¡No, no, no! Sí, de a poco, no le voy a hacer sufrir tanto, de a poquito. Y bueno, ya termina, y termina en el centro, ahí en la plaza, el segundo día. El tercer día es doble jornada, se larga 8 y media también desde el Parque Rodó de Minas, y se va hasta Villa Serrana, en la entrada de Villa Serrana se regresa. Termina en el centro también. Y por la tarde, 16.30, está la Contrarreloz, que es de Avenida General Flores, de Minas hacia Arequita. Esa es la que largan de a una, cada un minuto, y bueno, es por tiempo, la que ponga el mejor tiempo. ¿Y vuelven, no? No, no, o sea, ese tramo de General Flores... Un minuto de diferencia. Cada un minuto van largando las ciclistas. Sí, sí, como se hace el masculino también. Claro, ella es la campeona nacional de Contrarreloz. Acá en Uruguay. Y claro, fue la que ganó y la competencia está que... O sea, que no quiero largar adelante tuyo, porque seguro termina pasando varias. Claro, eso es lo terrible. Sí, sí, o sea, estaba buena la historia que ella contaba, que ella pesaba 80 kilos, sí, por un tema de salud. Y hoy es la mujer más rápida en el Uruguay, no hay, o sea, no... ¿Y cuánto, y ahí la velocidad promedio, cuánto es? ¿Cuarenta y pico? ¿Cuarenta y dos, cuarenta 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 y dos. Se depende mucho también del terreno y el viento. Y la distancia, además, ¿no? Sí, las distancias también. A mí cuanto más distancia, mejor. Pero abajo... Claro, más resistencia. Además, te veo cara de que arrancás y hasta que no ves la que salió adelante, no paras. Y hasta a ella le está ganando con ese promedio a varios hombres, ¿no? O sea, que los cuatro días, ocho y media, en la ciudad de Minas, sea del puente, o sea del centro, o sea de donde sea, de ahí es la salida y se puede ver. Sí, 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 ahí está. ¿Se espera mucha gente? Ya tienen... Sí, hay vida de gente que dice que va a ir a ver las etapas. La etapa esa que sube en el Ramallo está preciosa para verlas sufrir un poco. Además, es cerca. ¿Cuántos kilómetros está? De Minas está a 10 kilómetros el repecho Ramallo. Porque está linda ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿sabes cómo va a volver? Ahí en la nieve. Está bien, cualquier cosa lo ves en el Tour de Francia y lo ves en Italia también. Si hay que terminar de subir con la bicicleta de la vuelta, se sube. ¿Y las rutas se cortan? Las rutas es sobre tramo controlado. O sea, va policía caminera orillando los vehículos y van motos y eso. ¿Nunca te cruzaste con la vuelta? No. ¿No? ¿Cruzarme no? No, y a mí me pasó. Y como dice él, viene la policía caminera, bueno, ahora la Policía Nacional de Tránsito y te tira para el costado. Y bueno, capaz que te quedás 15 o 20 minutos esperando que pasen. ¡Ay, la reviento! No, es espectacular. ¡Qué lindo! Es espectacular, ves todo. ¿Qué felices de los días serán? 26, 27, 28 y 29 de enero. Jueves 26 y bueno, 27 y 28. Sí, primer tour femenino internacional. Ocho y media en Minas. O sea que vienen bolivianas, españolas, argentinas. Sí, brasileñas, las chicas brasileñas también. Chilenas. Chilenas también. Sí, las chilenas están anotadas para venir. Vamos a ver, está todo el tema del costo de pasaje y toda esa cosa. Más vale que ganen una uruguaya, ¿eh? Sí. Más vale. Bueno, yo no les pondría ese peso de responsabilidad porque algunas de las que vienen vienen más preparadas, obviamente. Pero ahí la agarra charrúa. La agarra charrúa. La agarra charrúa. La vamos a poner en juego, no te preocupes. Y si no, le pondremos Miguelito salir a todos. Bueno, vamos a recordar estos nombres, ¿no? Es decir, estoy buscando los apellidos. Paola López. Mariana. Y Mariana Illarsa. 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 En el caso tuyo, Esteñas de Maldonado. Sí. Y en el caso tuyo... Cruz y Cristo Maldonado. Cruz y Cristo Maldonado. ¿Qué es así? ¿Amarillo? Amarillo. Amarillo. O sea que se van a ir. ¿Y la malla? ¿Cuál va a ser la malla de la que va apunteando? Rosada, rosada. Sí, va a ser rosadita. ¿Cómo tiene ella? La malla rosa. Es fantástico. Entonces, un fuerte aplauso para estos chiquistas. Gracias. Ya se viene la cocina de Marito Padrón. No las invitamos a quedarse porque no pueden. Por suerte, ¿viste? Tenemos que tener invitados siempre a ese chiquista. Y sé que si no pueden. No, no pueden comer. Pero está ese fin de año. No, no pueden comer. Hasta el primero pueden, lo que sea. Después los dos arrancarán. No sé, vamos a ver. Ponen como la cara como diciendo algo sí, pero no mucho. No mucho. Señoras y señores, nos vemos dentro de unos minutos nada más. Hay más día a día. Juntos. Corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Es la favorita, la que canta la zona. Se mueve en su cabeza.